Hola, ¿cómo andan? Espero que bien y hoy os traigo un nuevo vídeo, una nueva reacción a Dimash. Hoy no me voy a enrollar, ya sabéis, tenéis vídeos anteriores en mi canal que ya voy conociendo un poquito más a Dimash. Hoy vamos a reaccionar a esta canción que habéis visto en el título y comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Vale, pauso aquí, de momento, o sea, lo que es, se escucha el piano, no estoy escuchando con subtítulos, o sea, no estoy leyendo, no sé en qué idioma está de momento y me está gustando, vamos a seguir. Perdón que esté pausando, pero ya sabéis el tema de derechos de autor, que me han dicho que esté pausando y que diga todo lo que quiero comentar. Ya sabéis, si queréis ver el vídeo completo, lo tenéis en el canal de Dimash o en YouTube para verlo sin pausas, ¿vale? Pero como es una reacción, tenemos que ir pausando. Me encanta, deciros que me encanta el público y todos los... ¿Veis el cartelito que lleva? Y todos los mensajes que le suelen poner, carteles en los conciertos y tal, desconozco si justo el vídeo que estoy viendo es de algún concierto o algún programa. Yo creo que esto es un concierto, ¿vale? Pero como cojo los vídeos y no sé exactamente dónde son, luego en comentarios me lo dejáis todo. Continuamos. Pausa otra vez, deciros que me encanta cómo pasa de esa voz tan melódica, tan tranquila y preciosa a esos graves así. Me encanta su voz. Vosotros mejor que yo sabéis que todos los... que si es tenor, todo lo que tiene, porque es increíble Dimash. Yo ya sabéis que me declaro fan de él y que soy una Dirsch más, pero vamos a continuar, a ver. No, 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 no. No, 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 no. Vale, pausa otra vez, de verdad, que yo hoy me he propuesto no llorar, ¿eh? A ver si lo consigo, o sea, es como un reto mío de decir, por favor, en esta no voy a llorar. Encima no tengo la letra, solo lo estoy viendo a él, cómo transmite, sus gestos, todo, no sé qué es lo que nos está comunicando. porque no entiendo, no sé en qué idioma está, no sé si es el suyo o no tal, luego me lo dejáis en comentarios. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo interpreta la canción? ¿Por qué es que te lo transmite? De verdad que luego dejármelo en comentarios o quizás yo ya habré visto otros vídeos de esta canción, de momento es el primero que veo y claro, no sé lo que dice la letra, no sé en qué idioma está y cuando veáis este vídeo quizás ya sé qué idioma es, qué dice la canción, pero me encanta lo que me transmite, yo ya me estoy imaginando lo que está queriendo decir sin entenderlo, es magnífico. Continuamos. Detente, Dimas, por favor, que he dicho que no quiero llorar, la tengo que pausar porque he prometido que no voy a llorar. O sea, me ha encantado esto, que es como... me ha transportado a Egipto, o sea, atención, ¿eh? O sea, es una tontería quizás, pero ese trocito que ha hecho, o sea, es como... música me ha transportado a Egipto, no sé por qué, yo os comunico todo lo que me transmite, es increíble. Deciros que yo escucho después toda la canción completa y quizás la busco con letra, la entiendo, pero para... cuando me veis en este vídeo es la primera vez que lo he puesto, la primera vez que estoy reaccionando con vosotros sin saber que hice la canción y solamente viéndolo a él y escuchándolo. Porque sé que me dejáis comentarios diciendo... Hay gente que dice me gusta porque se nota que es la primera vez que lo ves y hay otros que me dicen ya has escuchado la canción y yo en plan, pero si no lo conozco, no conozco apenas a Dimash, no conozco sus canciones y desde luego engancha, desde la primera vez que lo escuchas me recomendáis un montón de canciones y hasta que... que no me pongo a grabar no las escucho, o sea, eso os lo prometo. Y bueno, después tendréis los saluditos al final del vídeo, hoy van a ir al final para no interrumpir tanto porque ya estoy interrumpiendo yo, así que continuamos. y 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 თ,჏჏჏ტჯე ე,-მჾივვორ! ჏რვჄც... ჏რ჏ცვკრ... ჏რცდეჇჯვეხმრ! მცწღნი. სცთლთვწსჩისხუونე Interrumpo para decir Magnífico, bello Queda poquito de la canción ya Es que justo antes he parado y venían Ese trozo Me encanta, o sea, alguien más No decepciona Siempre tiene un trozo en la canción Porque yo, como os digo, es la primera vez que lo estoy escuchando Y siempre estoy esperando El trocito que Que saque su potencial Y ese don que tiene, porque es un don, vamos O sea, viene de otro planeta De verdad Increíble Siempre tiene un trocito en la canción Que parece que tú ves ya Como canta de bien Pero siempre tiene ese trocito Que estás esperando Madre mía, o sea, me encanta Vamos a continuar porque queda muy poquito Gracias Vale, ya concluimos aquí Me quito los cascos Madre mía Habéis visto, creía que aún quedaba un trocito Pero había terminado Me ha hecho mucha gracia Ver como entregan todos los ramos Ahí se han tirado corriendo hacia él Qué precioso, por favor Cómo le dan esos ramos Y cómo él parece que se cae Con tantos ramos de flores que coge Me ha impactado muchísimo Sigo diciendo, porque vosotros me decís Cuando escuches nuevas canciones Esa será tu preferida Pues no, esta no es mi preferida La acabo de escuchar y, a ver Es preciosa las cosas como son Pero sigo diciendo que Adagio Es mi canción preferida De todas formas, voy a grabar ahora mismo Otro vídeo En el que me vais a ver vestida igual Va a ser para otra semana Y voy a reaccionar a otra Que seguramente Ya la veréis Cuál es Y De verdad Siempre me deja sin palabras He intentado como ir pausándolo Sabéis que con los derechos de autor Bueno No nos pasa nada Pero a mí me da miedo Que me cierren el canal O cosas así Por estar poniendo vídeos de él Algunas personas Me habéis recomendado Que busque vídeos en su canal O sea, en el canal de Dimash Vale Que no sean vídeos de televisión De Taiwán Y de tal Porque salta mucho El copyright Los derechos de autor Y bueno Lo malo de eso Pues muchas cosas Que te dan un pequeño aviso No te van a cerrar el canal Pero como sabéis Aprovecho para deciros Que mi canal es de muchas cosas Es cierto que ahora me he centrado En Dimash Por vosotros Por mí Por todos Porque es precioso A mí me encanta Reaccionar a él Pero que Una cosa Aprovecho para deciros Que si veis En un futuro Algún vídeo Que no tiene que ver con Dimash No pasa nada No os vayáis Porque yo hago vídeos De muchos temas ¿Qué os gustan? Pues lo veis Y lo tenéis en el canal ¿Qué no? Pues Esperáis al próximo vídeo de Dimash Que Dimash va a ver Para rato Eso os lo digo Que tiene muchísimas canciones Y voy a seguir reaccionando a él Y mucha gente me ha dicho Pues eso Que si meto ahora otros temas Tal y cual En mi canal Si le echáis un ojillo Que se llama Rincón de Karol Tiene muchas cosas Que a mí me gusta compartir Con vosotros Yo sé que sois una gran comunidad Y os lo agradezco mucho Aprovecho para deciros Que os suscribáis por aquí Y le deis like Si os gusta este contenido Para hacer posible Que yo haga Más contenido de Dimash Pero Sigo haciendo contenido De otros temas Si os gusta Lo podéis ver Y si no Esperad a más vídeos De Dimash Que seguirán en el canal Y bueno Este vídeo en concreto Ha sido increíble A mí me ha gustado mucho Habla algo sobre la pasión ¿No? Por el título Pero Aunque el título Está en inglés El idioma No sé Si No era ¿No? Creo No sé Es que yo cuando lo escucho A él No oigo Ni los instrumentos musicales Ni La letra O sea No distingo Ni el idioma O sea Vosotros me lo dejáis en comentarios Que seguramente ya lo sepa Yo os pregunto cosas Me lo dejáis En comentarios Y ya lo he averiguado Pero bueno Vosotros comentadme Y nada No me enrollo más Espero que os haya gustado No he llorado Pero a punto A punto estado Y ahora voy a seguir grabando Otra reacción Para otra semana O para la misma Pero para tener varios vídeos De él Ya que estoy Y seguramente La que voy a grabar Ya os hago un poquito De spoiler Va a ser La de Titanic Es que esa Me han dicho Que él canta Titanic Como Celine Dion Y eso Tengo que escucharlo ya O sea Estoy ansiosa Por escucharlo Lo tengo aquí el vídeo Y lo voy a escuchar Así que la próxima Ya sabéis que más o menos Yo os hago caso Pero También averigua Por mí misma Voy viendo canciones Igual me habéis dicho Que canta Un trocito en español Con Andrea Bocelli Y no lo he encontrado Encuentro así como Entrevistas Hablando con él Si podéis Dejarme en comentarios A dónde Canta Con Andrea Bocelli En español Porque yo quiero ver eso Quiero reaccionar a eso Así que dejármelo Por favor En comentarios Y nos vemos A la próxima semana O al próximo vídeo Y no olvidéis Suscribiros por aquí Darle like Y que os leo a todos Muchísimas gracias Por estar Y nos vemos En el próximo vídeo Bye Bye